Música Yo te voy a decir una sola cosa Isidora es mía Isidora es mía Es mía ¡Sidora! Supercumbia Jordan Y tú Junta Noche De Brujas Música Ella tiene todo lo que siempre soñé Esta chica que busqué Esta chispa de mi piel Mi primer amor Mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya El volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Música Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Le doy todo lo que sé Mi futuro Mi ayer Le hace despertar Le hace comprender Cuando está conmigo ese niño otra vez Cada beso sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor Jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Por el amor de esa mujer Lucharé Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Noche de brujas Junta Jordan Y Le destino Y Le destino Le États Gracias.